La segunda Timoteo, capítulo uno. 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 La segunda Timoteo. La segunda Timoteo. La segunda Timoteo, capítulo uno. La segunda Timoteo, capítulo uno. La segunda Timoteo, capítulo uno. La segunda Timoteo. La segunda Timoteo, capítulo uno. 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 La segunda. La segunda Timoteo, capítulo uno. con relación a las cuales estoy sufriendo el mal hasta el punto de cadenas de prisión como malhechor. Sin embargo, la palabra de Dios no está encadenada. Por este motivo sigo aguantando todas las cosas por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en unión con Cristo Jesús junto con gloria eterna. Fier es el dicho. Ciertamente si morimos juntos, también viviremos juntos. Si seguimos aguantando, también gobernaremos juntos como reyes. Si negamos, Él también nos negará a nosotros. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sigue recordándoles estas cosas, como testigo encargándoles delante de Dios que no peleen respecto de palabras, cosa que absolutamente no sirve para nada porque derrumba a los que escuchan. Haz lo sumo posible para presentarte aprobado a Dios, trabajador que no tiene de qué avergonzarse, manejando la palabra de la verdad correctamente. Más evita las vanas palabrerías que violan lo que es santo, porque avanzarán a más y más impiedad, y su palabra se esparcirá como gangrena. Y Meneo y Fileto son de ese grupo. Estos mismos se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha ocurrido, y están subvirtiendo la fe de algunos. Con todo, el fundamento sólido de Dios queda en pie, teniendo este sello. Jehová conoce a los que le pertenecen, y que renuncia a la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová. Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y algunos para un propósito honroso, más otros para un propósito falto de honra. Si pues alguien se mantiene apartado de estos, será vaso para propósito honroso, santificado, útil a su dueño, preparado para toda buena obra. De modo que, huye de los deseos incidentales a la juventud, mas sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Además, niégate a admitir las cuestiones necias e ignorantes, sabiendo que producen peleas. Pero el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo, instruyendo con apacibilidad a los que no están favorablemente dispuestos, ya que Dios quizás les dé arrepentimiento que conduzca a un conocimiento exacto de la verdad, y vuelvan a sus sentidos propios fuera del lazo del diablo, siendo que han sido pescados vivos por él para la voluntad de ese. Capítulo 3 Más sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin gobierno de sí mismos, feroces, sin amor de la bondad, traicioneros, temerarios, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, mas resultando falsos a su poder, y de estos apártate, porque de estos se levantan aquellos hombres que se meten a hurtadillas en las casas, y se llevan como cautivas suyas a mujeres débiles, cargadas de pecados, llevadas de diversos deseos, que siempre están aprendiendo, y sin embargo nunca pueden llegar a un conocimiento exacto de la verdad. Ahora bien, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos siguen resistiendo a la verdad. Hombres completamente corrompidos de mente, desaprobados en cuanto a la fe. Sin embargo, no harán más progreso, porque su insensatez será muy patente a todos, así como lo llegó a ser la de aquellos dos hombres. Pero tú has seguido con sumo cuidado y atención mi enseñanza, el derrotero de mi vida, mi propósito, mi fe, mi gran paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, la clase de cosas que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, la clase de persecuciones que he soportado. Y no obstante, de todas ellas el Señor me libró. De hecho, todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Pero los hombres iniquos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. Tú, sin embargo, continúa en las cosas que aprendiste y fuiste persuadido a creer, sabiendo de qué personas las aprendiste y que desde la infancia has conocido los santos escritos, que pueden hacerte sabio para la salvación por medio de la fe relacionada con Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente, estando completamente equipado para toda buena obra. Capítulo 4 Solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, predica la palabra. Ocúpate en ello urgentemente en tiempo favorable, en tiempo dificultoso, censura, corrige, exhorta, con toda gran paciencia y arte de enseñar. Porque habrá un periodo de tiempo en que no soportarán la enseñanza sana, sino que, de acuerdo con sus propios deseos, acumularán para sí mismos maestros para que les regalen los oídos, y apartarán sus oídos de la verdad, siendo que serán desviados a cuentos falsos. Tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas, sufra el mal, haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente. Porque yo ya estoy siendo derramado como libación, y el debido tiempo de mi liberación es inminente. He peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe. De este tiempo en adelante me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, el justo juez, me dará como galardón en aquel día. Sin embargo, no sólo a mí, sino también a todos los que han amado su manifestación. Haz lo sumo posible por venir a mí dentro de poco, pues Demas me ha abandonado porque amó el presente sistema de cosas, y se ha ido a Tesalónica, crecente a Galacia, Tito a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para servir. Pero a Tíquico lo he enviado a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con carpo, y los rollos, especialmente los pergaminos. Alejandro el Calderero me hizo muchos males. Jehová se lo pagará conforme a sus hechos. Y tú también guárdate de él, porque resistió a nuestras palabras a grado excesivo. En mi primera defensa nadie vino a mi lado, sino que todos procedieron a abandonarme. Que no se les ponga en su cuenta. Mas el Señor estuvo cerca de mí y me infundió poder, para que por medio de mí la predicación se efectuara plenamente, y todas las naciones la oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra inigua, y me salvará para su reino celestial. A él sea la gloria para siempre jamás. Amén. Da mis saludos a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en mi leque. Haz lo sumo posible por llegar antes del invierno. Eubulo te envía sus saludos, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. El Señor esté con el espíritu que manifiestas. Su bondad inmerecida sea con ustedes. Su bondad inmerecida sea con ustedes.